Buenas noches a todos, bienvenidas y un fuerte aplauso para nuestro rey. Yo sé bien que estoy afuera pero el día en que yo me muera sé que tendrás de llorar. ¿Cómo dice? ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! Diles que no me quisiste pero ves estar muy triste y así te vas a llorar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo problema que nadie te comprenda que me siga siendo el rey. ¡Vamos a llorar! Una piea en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar... ¿Cómo dice? No hay que rodar, no hay que rodar, no hay que rodar, también me dijo no le digo, que no hay que mirar primero, pero hay que cerraría. Continuedo y sigo y veo, haciendo lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo problema, nadie te comprenda, pero sigo siendo el rey. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy contento con la invitación que han hecho nuevamente para participar en esta, la grande fiesta de nuestro señor Alcaldado y nuestro padre Jesús aquí presente, para que pido nuevamente un fuerte aplauso, no basta los aplausos, para agradecer a tantas y tantas beneficioses, y gracias a él, aquí estamos cantando un solo, vamos a hacer que siga. Gracias. 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 morning, Buenos días, Muchísimas gracias Gracias Seguimos Que me digan a todos Que me digan Consistir la pena Todos Agradecer la pena A todos Agradecer la pena Agradecer la pena Yo Lo diré como un lamento Como un tequino peniento Se lleva Por lo que Te quito Que como un tequino Como quien pierde Un deseo Que se me parecino Que me digan a todos Que me digan a todos Como me ha perdido Perderte Después de quererte Tanto Oh Después de quererte Tanto Que si no me ha Consuelo Para separarme de adentro Cristo que me está dando Agradecer la pena Otra vez Que si no me ha beat Lo digo Como un tequino creyó Se lleva por donde quiera, te quiero Y con la regla de peregrino Pero que en piel de un estrella Es el mar de mi amor ¡Ajá! 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 Creo que se oiga mi llanto Como el orgullo perderte Después de quererte la cor ¡Ajá! Después de quererte la cor Yo sigo a mi monstruo Para sacarme yo adentro Esto que me está dando a ella ¡Ajá! 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 ¡Lo quiero! de un nuevo juego Muchísimas, muchisimas gracias Bueno, gracias los hermos a ustedes Que me haces mucho, me falta ir No me hagas que lo vengan ustedes acá Y yo me falta ir No, 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 no No, 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 no Yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo una Muy bien, vamos a continuar con una canción Y será éxito el señor Vicente Fernández Estoy casi seguro que se la sabe que vamos a cantar esta canción los quiero invitarles de mañana, gracias a Dios tengo la bendición de estar por cuarto año consecutivo en el en la explanada, en el estacionamiento de Camario, acabándose la misa de una cuarto año consecutivo, ahí van a escuchar toda mi música, más o menos entre las 12 y media y las 3 de la tarde, allá los espero para que me sigan escuchando, si es que me gustaron de mi cantar esta noche, muchísimas gracias pero sobre todo, gracias a nuestro Padre Jesús, que me da la bendición de ir a cantarle en su fiesta seguimos con esto, vámonos ¡Ay, ay, ay! ¡Se bajó, amor! Por el presumir a mis amigas y les conté que el amor y la pena calentidad que todo arras de tus besos me olvidé y me bastaron unos grados de tu vida Pues con ti te encontré con otro amor Y que en tus brazos fui dejando de quererte Que cada rezo descendía de tu traición Y que hay momentos que desearás a tu muerte Habrá entre los cielos y sepas soñar No dejado de adorar Hay triste soledad, me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que el hombre ha sido de tu vida Habrá entre los cielos y sepas soñar Y hoy en el lado ya no estás No me da más que confesar Que yo no puedo soportar Que estoy olvidando sin olvidar Porque respiro por la herida ¡Adiós! 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 Si nos dejan, nos vamos a creer, toda la realidad. Si nos dejan, nos vamos a vivir, a lo contrario a lo mejor. No creo que no podemos ir, en lo largo que estén, en lo nuevo día. Si nos dejan, nos vamos a vivir, a lo largo que estén, en lo largo que estén, en lo largo que estén. Si nos dejan, nos vamos a vivir, a lo largo que estén, en lo largo que estén, en lo largo que estén. Si nos dejan, nos vamos a vivir, a lo largo que estén, en lo largo que estén, en lo largo que estén. Si nos dejan, nos vamos a vivir, a lo largo que estén, en lo largo que estén, en lo largo que estén. Si nos dejan, nos vamos a vivir, a lo largo que estén, en lo largo que estén, en lo largo que estén. Si nos dejan, nos vamos a vivir, a lo largo que estén, en lo largo que estén, en lo largo que estén, en lo largo que estén. desde Troncoso, Zacatecas ella es Montse Gaitán vamos a recibirla con un fuerte aplauso para seguir aquí dejando a nuestro padre Jesús del Calvario Jesús del Calvario y ella es Montse Gaitán Rebozó Rebozó de Santa María bestizas que amaritan llenos y amorosos entre los encantos mi deriva quería al barra de barca bronca de los puces casitas de parte de la tierra al barra de barca bronca de los puces casitas de parte de la tierra de la tierra ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 Esta no es la última vez que estoy con ustedes Si lo que me gusta aún tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Que algún día me querrás Tarde o temprano si eres mío yo seré tú Y que algún día lo tengo que lograr Que con ese amor brillante en algo en ti quiero Descansarás de gracias por un amor Pues tú me gustas que hace tiempo mucho te encontrarás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Un día tú serás ¡Gracias! ¡Gracias! Si lo que me gustas que hace tiempo mucho te encontrarás Me gusta tu yo, me gusta tu chuto, a ti o temprano seré tuya, mi auto serás. Me gusta tu yo, me gusta tu chuto, a ti o temprano seré tuya, mi auto serás. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Bueno, si me lo permiten, voy a despedirme con esta melodía. Una gran cantante que yo admiraba, que ya en paz descanse, que ya en paz descanse. que ya en paz descanse, Florci Luis. espero que les haya un aplauso. Gracias. 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 gente de allá arriba les pedimos por favor que prendan las luces. Vamos a pedirles por favor que prendan las luces a la gente de iluminación. Por favor, muchas gracias. ¡Viva nuestro Padre Jesús! Ahí empieza el recorrido en estos momentos y les pedimos por favor que no se vayan a mover para que les entreguen su velita y su vaso. Gracias. ¡Vamos a la defierta y a la defierta! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!